¿Cuál es el mayor deseo para con tus hijos? Oh, lo que toda madre desea. Que puedan desarrollarse fácilmente. Que puedan lograr sus metas. Que sea un hombre de bien. Que tenga principios y valores. Que sea honrado. Y por sobre todo, que desean bien a Dios. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienes con tus hijos? No poder criarlos bien. No tener las herramientas suficientes. Que pierdan el rumbo por la presión de grupo. No saber qué hacer ante futuras decisiones. ¿Sabes que tenemos una solución? Cada año se destruyen más de 17.000 hogares a causa del divorcio. El abuso, poca orientación, falta de compromiso son las razones más comunes. Por causa de esto, los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad no cuentan con el ambiente más favorable para desarrollarse y así sufren bastantes frustraciones. Como resultado, no tenemos una mejor sociedad. Y muchas veces creemos que no tenemos salida a esta triste realidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día quiere contribuir a la sociedad dominicana para que juntos podamos combatir este mal que afecta a todos. Por eso, el sábado 27 de abril todos saldremos a las calles a entregar el libro Esperanza para la familia de hoy. Nuestro propósito es llegar a medio millón de personas en todo el territorio del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y San Cristóbal. Si queremos tener una mejor nación, Dios debe entrar en cada hogar de la República Dominicana. Yo donaré un libro y saldré el sábado 27 de abril con mi tichet y mi gorra. ¡Súmate!